Es para mí mis amados amigos, amados hermanos Un gran honor y a la vez motivo de gran satisfacción y de alegría El hecho de que Dios me haya concedido la oportunidad de poder estar en este día, en este lugar Entendiendo que en Dios no existen coincidencias En Dios existen propósitos Y en la gente de Dios este día estuvo apaltado para desatar sobre tu vida una bendición que está gravitando en el mundo espiritual ¿Alguien puede decir amén a eso? Mi nombre es Joel Henry Espinal, evangelista del Señor Venimos desde Puerto Plata, República Dominicana Mi pastor Agapito Taveras Hay una palabra para su vida, aprovecho que están de pie Yo quiero que los que están sentados se pongan de pies Usted va a durar un ratito sentado, amén Busque su Biblia, libro de Daniel Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante Que se apague cualquier cosa menos la alabanza Alguien dice Gloria a Dios aquí Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante Cuando lo tengan si son tan amables entonces me dicen amén Le reiteramos las gracias al ministro por cedernos esta oportunidad Entendemos que hay algo poderoso aquí de parte de Dios Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas tienen en cuenta para que el reino fuese perjudicado Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado al reino No podían hallar ocasión alguna o falta Porque él era fiel Y ningún vicio ni falta fue hallado en él Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios El verso 10 dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa Y abiertas las ventanas de su cámara Quedaban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes Entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios Levante la mano al cielo Y dígale a Dios que le hable en este día Padre en el nombre de Jesús Nombre que sobre todo nombre Padre en este momento te presentamos tu palabra No te pido oh Dios Que la bendiga porque ellas son benditas de antemano Oh Dios solamente te pido que pongas en mi la gracia La unción, el poder, la autoridad, el tenuedo Oh Dios la pericia Padre para yo ministrar esta palabra Tal cual en este día tú la has plasmado en mi espíritu Todo lo que quieras boicotear y quebrantar tu palabra Y tu propósito en esta hora Lo quebrantamos Te pido oh Dios Que activas el espíritu de guerra De las mujeres de guerra de esta casa El espíritu de guerra De los guerreros de esta casa Para que la palabra Padre pueda ser El efecto para el cual tú la has enviado En el nombre de Jesús Amén y Amén Toma su asiento y dale un fuerte aplauso Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo A su nombre Quiero ministrar amados hermanos y amados amigos Unos minutos la palabra del Señor con el tema Que no te detenga el león Levanta la mano al cielo y di fuerte No me va a detener ningún león Diga fuerte no me va a detener ningún león Denle el aplauso a Cristo si es de verdad que usted está creyendo eso Una de las historias que durante mucho tiempo ha suscitado Y ha despertado el interés no solamente de los hombres Sino también de todas y cada una de las diferentes mujeres de Dios Está íntima y profundamente relacionado Con hombres y mujeres de la Biblia Que trascendieron en medio del tiempo Y del ambiente que estuvieron viviendo Porque forjaron en su espíritu Y en su corazón un vínculo Una relación sobrenatural Con la presencia del Espíritu de Dios Te estoy hablando de hombres y de mujeres Que nunca arraigaron en su espíritu Expectativas pasadas a las limitaciones económicas del momento Nunca arraigaron sus expectativas Basadas en las manifestaciones de gloria Que vieron sus antepasados Te estoy hablando de hombres y de mujeres Que en medio de escenarios contrarios En medio de momentos de guerra En medio de momentos de batalla Pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios Porque levantaron su mirada al cielo Y se mantuvieron firmes Mirando al invisible La Biblia dice que una expectación de juicio Estaba gravitando sobre los aires del pueblo de Israel La Biblia dice que no se puede manifestar No se puede evidenciar una maldición sin causa El pueblo de Israel de manera voluntaria Y de manera meda la ganaria Le había atado la espalda a Dios Le abrieron un portal en el mundo espiritual Al diablo y a los demonios La Biblia dice que Satanás es vengativo Y cuando se le abre una puerta Entonces él se mete La Biblia dice que llegaron La gente de Babilonia Llegaron a Jerusalén Y se llevaron a los israelitas cautivos La Biblia dice que entre el grupo De los cautivos Hay algo que me llama la atención La Biblia dice que habían cuatro jóvenes Que aunque estaban entre los cautivos No caminaban como cautivos Ni hablaban como cautivos Ni vestían como cautivos Porque sobre ellos había un espíritu superior Alguien está aquí en esta hora Allí estaban ellos Ellos van entre los cautivos Pero hay algo que está pasando En medio del escenario Aunque están en medio de un ambiente De cautividad Aunque están en medio de un ambiente De guerra, de lucha y de batalla Lo que más me llama la atención Es que hubo alguien que se mudó con ellos Alguien puede alabar a Dios En esta hora Hubo alguien llamado el coltero de Dios Alguien puede alabar a Jehová El coltero de Dios Jehová de los ejércitos Se mudó con ellos Ellos están en medio de una cautividad En medio de guerras Te luchas, te batallas Tienen limitaciones Tienen problemas de diferentes índoles Pero la Biblia dice Que hay algo que se destaca En la vida de aquellos cuatro jóvenes Y es que la Biblia dice Que ellos poseían un espíritu superior Están entre los cautivos Están entre la gente que está atada Están entre la gente que probablemente Le dio la espalda a Dios Ahí están ellos en medio del grupo Pero lo más impresionante Es que la Biblia dice Que aunque tenían limitaciones Aunque estaban cautivos Tenían revelación de Dios Ay Dios mío Tenían visiones de Dios Podían, ay Dios mío Escuchaban los misterios del reino Y yo vine a hablar con gente Que en este día está en este lugar Que tiene algunas limitaciones Probablemente usted para este tiempo asumió Que iba a estar en una situación Y está en otra situación Yo vine a hablar con gente Que quieren correr a una velocidad Pero no pueden correr a esa velocidad Pero todavía tienen revelación de poder Todavía vienen a tu vida Visiones de gloria Yo vine a hablar con alguien Que mientras más guerra tiene Más Dios le habla Ahora nadie alaba la gloria de Dios Yo vine a hablar con alguien Que mientras más la oprime Más aceite de Satan Yo vine a hablar con alguien Que tiene revelación de poder Yo vine a hablar con mujeres Que cuando abren la boca Ponen al infierno a temblar Yo te vine a decir No importa cuál sea tu aguijón No importa cuál sea tu batalla Hay alguien que se mudó contigo Ay Dios mío Alguien puede alabar Wow Sama y camasanda Yo vine a hablar con alguien Que he estado cuestionando a Dios Y he estado diciendo Dios mío Pero por qué tanta batalla Dios mío Mis hijos están cautivos Como que todo está cautivo Pero es precisamente En esa área de tu vida Donde mayor manifestación De gloria de parte de Dios Vas a ver Él dice Bástate mi gracia Porque mi poder Ay Dios mío Mi poder Se perfecciona En medio de tu debilidad En medio de esa área De tu vida En donde tú dices De aquí yo no voy a salir Yo no tengo posibilidades Me siento cautiva Me siento preso Quiero ver gloria de Dios Pero no veo gloria de Dios En medio de ese lugar Hay una promoción Que viene este camino Alguien puede alabar A Jehová en esta hora Oh my God Levanta tu mano Por un segundo Y alaba Usca basanda Siento poder Siento fuego Siento fuego Yo vine a hablar con guerreras Que el diablo Le puso preso a su cabeza Yo vine a hablar con gente Que está librando batalla Yo no vine a hablar Con cualquier tipo de cristiano Yo vine a hablar con alguien Que sabe que Dios Se mudó con él Y él dijo Aunque vayas Andes en palle De sombra de muerte Ahí yo estaré contigo Oh su vara Y su callado Te van a infundir aliento Esca basanda Allí están ellos Entre los cautivos Pero dice la Biblia Que tienen Revelación Tienen unción Ay Dios mío Y son una pesadilla Ja 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 Son una pesadilla Para el infierno Yo vine a hablar con alguien Que le está diciendo Dios quítame el aguijón Dios quiero correr Y no puedo Dios que batalla Tengo en el matrimonio Dios mío Que batalla Tengo con los hijos Vine a hablar De parte de Dios En este día Y te vine a decir Tranquila mujeres Que yo me mudé contigo Cada vez Yo vine a hablar Con alguien En esta noche Que está en medio De este lugar En esta tarde Mejor dicho Que ciertamente Pensó que para este tiempo Iba a estar en una dimensión Y siente como que hay Una cautividad pastor Siente como que hay Una guerra Este es un día De rompimiento Este es un día Donde Dios Me ha enviado a decirte Hoy es el día De venganza de Jehová Alguien puede alabar A Dios en esta hora Están entre los cautivos Y la Biblia dice Que hay un problema La Biblia dice Que habían 120 sátrapas Habían 3 gobernadores Pero donde radica El problema predicador La Biblia dice Que por encima De los gobernadores Y de los sátrapas Había uno Que se destacaba No por ser una celebridad Del momento No por tener fama No por tener muchas cualidades Había uno llamado Daniel Que se destacaba Porque la Biblia dice Que tenía un espíritu superior Yo te vine a decir Algo de parte de Dios Lo que tú tienes No se consigue en la farmacia Ni en el supermercado No se compra con dinero Tú portas gloria Tú portas fuego Tú portas poder Yo vine a hablar con alguien Que cuando pone el pie En un lugar El diablo dice No aguanto Me quedo Ay, 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 ay Estoy hablando ¿Dónde están los guerreros Dios? Saba Wow Hay un problema Y es que desde que Daniel Y los jóvenes Llegaron a Babilonia Ya los altares No funcionaban igual Las campanas No funcionaban igual Los demonios No podían hacer Lo que ellos Querían hacer Ja, ja, ja La Biblia dice Que ellos están allí Y dice la Biblia Que por causa De la buena Mayordomía de Daniel Se levanta algo ahora Que se levanta Predicadora Se levanta una persecución 120 sátrapas Que pudieron haber sido Parte del equipo Dicen No, no, no Ese hombre está brillando mucho A ese hombre hay que detenerlo A ese hombre hay que frenarlo Ese hombre está provocando Que las cosas malas Que tenemos diseñadas Para el pueblo No pasen Oh my God Daniel está tranquilo ¿Cuál era la cualidad De Daniel Predicador? La Biblia dice Que tres veces al día Él se postraba Delante del Señor El diablo no tiene miedo Que tú hables bonito Que cante bonito Que predique bonito El diablo le tiene miedo A la intensidad Que búsqueda Que tú tienes Con tu creador Porque cuando tú Abre la boca El Señor dice Aquí estoy yo Para repartar La palabra de mi ungida Aquí estoy yo Para repartar A esa adoradora Alguien tiene que alabar Levanta la mano Abre la boca Alaba la gloria Hay un fuego aquí Samacanda Oh my God Oh my God Hay gente que hoy Le vinieron a lubricar Las armaduras espirituales Hay gente que vinieron A promoverlas en este día La Biblia dice Escuche bien Allí está Daniel Él no se está buscando Problemas con nadie El problema estaba siendo Provocado Con la comunión Que él tenía con Dios Lo único Que te hace efectivo Es la comunión Que tú tengas Con tu Padre Celestial Eso es lo que Al diablo le preocupa Allí estaba Daniel La Biblia dice Que había una pequeña cualidad Que distinguía a Daniel 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 Era fiel Ahora nadie alaba a Dios En esta hora Y Camacanda Alaba Caia El hombre era un buen Mayortomo El hombre era una persona Que se preocupaba Por los negocios Del rey La Biblia dice La Biblia dice Que los sátrapas Se levantan Y dice Este hombre Hay que quitarlo Del medio Vamos a ponerle Precio a la cabeza De él Pero no encontraban Ocasión alguna Contra Daniel Porque él Era Fiel Dios mío Dios mío Alguien dice La presencia Que lo pone loco A él El Dios De él Que él lo llama Y él viene Por eso Los hechizos No funcionan aquí Por eso Los crímenes No pasan aquí Porque desde Que ese hombre Se mudó aquí Alguien se mudó Con él Y yo vine a hablar Con gente Que en este día Están en este lugar Que ciertamente Aparentemente Usted piensa Que donde usted llega No está pasando nada Los demonios Se están chocando Uno con otro Y están diciendo Pero que fue Lo que esta mujer trajo Que fue lo que Este hombre trajo Trajo gloria Trajo fuego Trajo presencia Trajo poder Dios eterno Y cabazanda Que no te detenga El león Amazanda Y cabazama La bacalla Allí está el hombre De Dios La Biblia dice Que van donde el rey Y le dicen Señor o rey Necesitamos que en el espacio De treinta días Cualquiera que se postre Delante de cualquiera O Dios El que no sea tú Sea echado Al foso Al foso De los leones Alguien alaba a Dios Ahora Lo que más me llama La atención Es que la Biblia dice Que hay algo que pasa Cuando Daniel se levanta Daniel se da cuenta De algo interesante Firmaron el edicto El edicto decía Que en el espacio De treinta días El número treinta Tiene un significado En hebreo poderoso Quiere decir Tiempo De Madurez En pocas palabras El diablo decía Si yo desconecto A este hombre Por treinta días Le robo Toda la bendición Ay 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 Si yo la desconecto A esa mujer De la búsqueda de Dios Le quito lo que tiene Vamos a desconectarlo Daniel se levanta Y dice Espérate Treinta días Sin yo adorar A mi Dios Sin yo adorar La gloria Del que vive Eso no puede ser posible La Biblia dice Que cuando Daniel Escuchó el edicto Él hizo algo Él fue a su recámara Y abrió las puertas De la ventana Y la Biblia dice Que se postró Delante del Señor Como lo solía Hacer antes Hay mujeres Que dicen Si a mí mi esposo Me deja Yo me muero Hay jovencitas Que dicen Si a mí mi novio Me deja Yo me muero Daniel decía Si a mí me separan De la presencia De Dios Yo me muero Yo no me voy A auto eliminar Alguien está aquí En esta hora Yo vine a hablar Con gente Mi amado hermano Que el diablo Lo quiere desconectar De la presencia Que el diablo Le quiere robar La bendición Que está gravitando Pero en este día La pelea va Alguien puede alabar a Dios Levanta tu mano Y alaba Alaba al que vive Él se va a levantar A pelear tu causa Wow Sama Y camasando Yo siento poder Usted me disculpa Démele un minuto De alabanza A Dios ahí Yo siento que Dios Pino a romper algo Aquí hoy Yo Yo siento que no hay Diablo que pueda detener Lo que viene Para este lugar Yo siento que hay cosas En el mundo espiritual Que se desataron Para este tiempo Y el diablo La quiere detener No hay malicia No hay diablo No hay infierno Que pueda prevalecer Contra una iglesia Ujida Contra gente Que sabe Que no vinieron Que fue Que te trajeron A su nombre Tú no viniste Fue Jehová Quien te trajo aquí Ay, ay, ay Alguien me está agarrando eso Tú no viniste Fue Jehová Quien te trajo A este lugar Porque este lugar Se ha convertido En casa de Dios Amá Ay Dios mío Pero Pero que poder La Biblia dice Que allí está Daniel Está clamando Y el diablo decía A este hombre Lo tengo yo que desconectar Pero allí está él Lo más interesante Es que la Biblia dice Que el método Que el enemigo usó Para intimidar a Daniel ¿Sabe cuál era? Los leones Alguien alaba a Dios ahora Los leones Cuando un león ruge El rugido del león Se expande A más de 8 kilómetros De distancia Daniel estaba ahí Y cuando él estaba ahí Yo me imagino Que los leones rugían Y Daniel los escuchaba Alguien puede alabar A Dios En esta hora Yo no sé cuál es el león Que te está rugiendo Tal vez que la situación Económica Tal vez que estás librando Una batalla En el hogar Tal vez que estás librando Una guerra Tal vez hay una enfermedad Que te quiere rugir Y te está rugiendo Te ruge Porque estás surgida Porque estás surgido Porque tienes poder Porque tienes gloria Y te quiere intimidar Ay Dios mío Saca hasta la basanda Dile al que te queda al lado Déjalo que ruga Vamos Dígase a la magua Dile déjalo Déjalo que ruga Guerrera Ay Dios mío Allí están los leones Rugiendo Pero allí está Daniel conectado Yo vine a hablar Con alguien De parte de Dios Que está a punto de ver Una promoción Que viene de parte De camino Cuál es la palabra Que te traje En esta noche No hay león Que pueda detener Tu promoción Dale el aplauso A Cristo Si usted está agarrando eso Escucha la palabra Que Dios te envió Yo le preguntaba Dios Pero por qué El problema con Daniel Daniel ahora Tiene 85 años De edad Él no es un muchacho Porque ahora Que está más maduro Que está más grande El Señor me dijo Mi siervo Tranquilo Lea el pasito Y yo comienzo a leer Digo Señor ¿Dónde está? ¿Por qué fue el problema? ¿Por qué la persecución? Y el Señor me dijo Porque el Rey Estaba pensando Promoverlo Ay Dios mío Y hay gente Que están aquí Que han librado Batalla Guerra Y lucha Y se ha preguntado ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la batalla? Porque el diablo Está diciendo Si en ese nivel Esa mujer Me ha dado dolor de cabeza ¿Qué será que la eleven Al nivel que Dios La quiere llevar? Oh my God Pero Dios Va a pelear Dios mío Alguien puede alabar Dale libertad El Espíritu de Dios Y cabazando Ahí está Ahí está Hay una unción De guerra aquí hoy Hay unos magos Aquí ama Yo no sé usted Yo siento poder Vamos dale libertad Al Espíritu guerrera Ahí está Ahí está Ahí está Los leones No van a detener Escúchalo bien Los leones No van a detener Tu promoción Hay una promoción Gravitando de parte De Dios Para este lugar Y hay leones Rugiendo por donde quiera El león ruge Por dos cosas Para infrigir miedo Y para intimidarte El problema De los leones Que los leones No han entendido Que unos confían En carros Y otros en caballos Mas nosotros Del nombre De Dios Alguien Dios mío Nosotros Del nombre De Jehová Tendremos memoria El Dios Que te dio la victoria En el pasado Es el Dios Que está creando Una plataforma Para que tú Ay Dios mío Alguien tiene que alabar aquí Alguien tiene que adorar aquí Yo vine a hablar Con gente Mi amado hermano Que está librando batallas Que nunca ha librado Está librando guerras Que nunca ha librado Dios te dice Es que hay una promoción Guerrera Hay una promoción Varón de Dios Hay una promoción Para los adoradores Gente que está Librando guerras Gente que se le ha levantado El diablo No hay demonio Que pueda detener La promoción Que pueda detener La gloria Y usted dice Pero por qué La guerra conmigo Es que está Sungida Está Sungido Cuando abres la boca Algo se activa En el mundo espiritual Creí Por lo cual Hablé Y yo vine a hablar Con gente Que cuando abren la boca Causa un problema En el mundo espiritual Y el diablo Se quiere mover Pero Santa Marta No sube Ay Anaís Sapien no sube Paloma Yombe no sube Porque hay gente Que cargan gloria Donde está Los que cargan gloria En esta casa Donde está La gente de Magua Donde está La gente de Poder aquí No hay diablo No hay demonio No hay imperio Que pueda detener Lo que en el mundo espiritual Dios orquestó Para este lugar Allí estaba Daniel Y el dijo Mira Escúchame bien La palabra Si algún día Te vas a morir En el campo de batalla Con la bota puesta Y con la espada En la mano Pero dándole gloria A Jehová Alguien está aquí En esta hora Ay Dios mío Que se haga Contigo Los brujos Tienen tres opciones Se convierten Se mudan O se mueren Alguien alaba a Dios Ahora Ay 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 Dale el aplauso A Cristo Si usted se lo va a dar Se convierten Se mudan O se mueren Siento poder Siento una unción De rompimiento Siento que Dios Para hacer cosas grandes Escucha bien La Biblia dice Que allí está Daniel Él está conectado Con Dios El diablo El diablo te quiere Desconectar El diablo está diciendo Búscale cuál es la debilidad Lo que pasa es que Esa mujer es loca Con Dios Ese hombre es loco Con Dios La Biblia dice Escuche bien La Biblia dice Que los leones rugían Pero Daniel Seguía conectado Alguien alaba a Dios En esta hora Daniel seguía ahí Si algún día te van a encontrar Que no sea Que no sea viendo Cosas raras Ahí la dice Ahí la dice que un hombre Llamado Sansón Sansón se levanta Va rumbo a Tignat Él no está buscando Problemas con nadie Pastor Ahí va el hombre tranquilo La Biblia dice Que mientras Sansón Va caminando rumbo a Tignat Sansón tiene un problema Predicador Cuál es el problema Porta la unción Porta la gloria Yo no vine a hablar Con cualquier tipo de cristiano Yo vine a hablar Con algún cristiano Que le dijo a Dios En una ocasión Si un día me vas Dios mío Permitir que me muera Permíteme antes Ver tu gloria Si usted se conforma Usted se estanca Dios me dijo En una ocasión Mi siervo Tengo la capacidad De sorprenderte Cada segundo de tu vida Lo que te ha costado años Dios lo puede desatar En un minuto Cuando Dios abre No hay diablo que cierre Y cuando Dios cierra No hay diablo que abra El diablo podrá Hacer resistencia Pero si hay una guerrera Orando constante Si hay un varón de Dios Peleando la batalla No hay demonio Que pueda aguantar Lo que de parte de Dios Se va a desatar En tu vida Sansón va caminando Él no está buscando problemas Y dice la Biblia Que le apareció Que en el camino Dice la Biblia Que salió un león Rugiendo Y el león Era jovencito Tenía todo su vigor Tenía toda su fuerza Sansón no está buscando Problemas Barón Sansón va tranquilo Y viene el león Y viene el león rugiendo ¿Por qué ruge el león? Para intimidarte Para detenerte Y el león Probablemente había matado A otros en el pasado Había puesto a correr A otros en el pasado Pero nunca se había topado Con un ungido Nunca se había topado Con un ungido La Biblia dice Que Sansón Se paró Firme Alguien diga firme La Biblia dice Que Satanás Anda como un león Rugiente Buscando a quien Devorar La Biblia dice Someteos Pues a Dios Resistid al diablo Y de vosotros Sansón Se paró Firme Yo vine a hablar Con gente Que la situación Le está diciendo Corre Vete Suelta el matrimonio Suelta el hogar Pero los ungidos No corren Los ungidos Pelean En el campo de batalla Que se conoce Quien es guerrero Cuando todo el mundo Alaba A Dios mio A Mazanda Cualquiera alaba Pero cuando nadie alaba Ahí es que se sabe Quien es adoradora Ahí es que se sabe Quien es guerrero Sansón se paró Firme Y agarró Al león Y lo mató Hay leones Que te quieren detener Escucha bien Escucha bien Satanás No solamente Está mirando Tu presente Él está mirando La palabra profética Que descansa Sobre tu vida Satanás Entiende Que en Dios No hay disonancias Satanás Entiende Que en Dios No hay sombra De variación Entonces Cuando Satanás Entiende Que Dios Desata una palabra Sobre tu vida Él dice Espérate Como Dios No cambia Dios lo va a hacer Como Dios Lo va a hacer Yo tengo que enfocarme En la mujer En el hombre Para desplazarlo Del lugar En donde se va A desatar El milagro Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Pero hay un problema Con los guerreros El guerrero No corre El guerrero Pelea El ungido No corre El ungido Pelea Sansón Agarró al león Y lo mató Alguien diga Hoy se muere El león Dígalo fuerte Hoy se muere El león Identifica Cuál es el león Identifica Cuál es el problema Identifica Cuál es la guerra Es más Escuche bien Había un hombre Llamado Benahías Aquel era un guerrero De los de David La Biblia dice Que Benahías Había matado Dos leones De Moabra La Biblia dice Eso en el libro De Samuel Segundo libro De Samuel Capítulo 23 Verso 20 Había matado Dos leones El hombre Pero ahora Hay un problema Pastor Él va caminando Dice la Biblia Y dentro de un foso Había un león Y él venía caminando Cuando estaba Nevando Alguien alaba a Dios En esta hora Él quería entrar A la cueva A calentarse Pero problema Grande que hay ¿Cuál? Hay un león Dentro de la cueva Alguien puede alabar a Dios En esta hora Acataraba a Shanda Era invierno Yo me imagino Que él dijo afuera Bueno Yo tengo dos opciones Yo me quedo aquí afuera Y permito que este frío Me mate O entro a mi cueva Y mato al león Ay Dios mío Entro a mi cueva Y mato Al león Yo vine a hablar Con alguien Que está librando Algún tipo de guerra espiritual Yo vine a hablar Con alguien Que está librando Un invierno espiritual Gente que quieren orar En una dimensión Pero sienten que hay batallas Terribles para orar Sienten que hay guerras Terribles para orar Y está solamente Escuchando el león Yo no sé Cual fue el león Que tú dejaste en tu cueva Que tú dejaste en tu casa Tal vez son los hijos Que están rebeldes Tal vez están librando Una batalla financiera Yo no sé ¿Cuál es el tipo de león? Tú tienes dos opciones Te quedas fuera Y te mueres O entra a tu cueva Y mata el león Alguien alaba a Dios ahora Ay, ay, ay Dale la mano a alguien Y dile Mata el león Dile Amazanda Dile Mátalo Mata Mátalo Mátalo Hay leones Que están turbados Ahora mismo Hay espíritus Que están turbados Hay demonios Que se están chocando Uno con otro Y se están preguntando Y diciendo ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa Es que desde esta plataforma Desde esta iglesia Se está Desatando Una gloria En los aires Alguien puede alabar Levanta tu mano Y alaba 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 Ese león Que dejaste en tu casa Lo vas a encontrar Mansito Porque Jesús de Nazaret Es el verdadero león Es el león Era el aplauso a Cristo Que usted está muy serio Que no Que no Te detenga El león ¿Sabe lo que hizo Benahía? Dijo Bueno Este león No quiere Que yo entre a mi cueva Yo vine a hablar con gente Que están librando batallas Terribles para congregarse Ay 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 Ahora nadie alaba Estoy hablando Yo vine a hablar a tu corazón En este momento Yo vine a hablar con gente Mi amado hermano Que están librando una guerra terrible Para buscar a Dios Para orar Pero en este día Vamos a pelear por nuestra cueva Alguien alaba a Dios ahora Ay 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 Dale el dada Cuanto alaba que Dios Ven a esta hora Vamos a pelear por nuestra cueva Dale el aplauso a Cristo Con poder Entró a la cueva Y mató Al león Termino con esto La Biblia dice que Daniel Dijo no Yo prefiero que me mate Antes de separarme De lo que me hace efectivo Lo único que te hace peligroso Es estar conectado Con el Dios que te llamó Yo vine a hablar con gente Que tienen Tienen guerras terribles Y dicen Pero por qué no puedo orar Por qué no puedo clamar Shokumazanda Es que hay un león Que Dios en este día Lo va a matar Dale dice que agarran a Daniel Y lo llevan ¿Dónde? Predicador Lo llevan A la cueva De los leones Pero Daniel sabía Que los leones No iban a detener Su promoción Alguien está agarrando Esa palabra aquí hoy Yo no sé el diseño Lo que ustedes tienen Para el futuro Pero algo grande Viene de parte de Dios Para este lugar Algo grande Viene de parte de Dios Algo grande Viene Agarraron a Daniel Y dice la Biblia Que lo metieron A la fosa de los leones Pero lo que más Me llama la atención Es que la Biblia dice Que cuando lo meten Al foso de los leones Había algo Que pasó simbólicamente Cerraron el foso Con una roca ¿Cuánto alaban a Dios Ahora? El problema es que Las rocas Representan a Cristo Y metieron a Cristo En la cueva ¿Cuánto? ¿Alguien puede alabar A Jehová que está ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! Alguien se mudó contigo Si te meten en batalla Por causa de él Él va a pelear por ti Él no te va a dejar huérfana Él no te va a dejar huérfano Tú no eres cualquier cosa Tú le has contado demasiado A Dios Dios no te va a dejar En el campo de batalla Tú le costaste demasiado A él ¡Oh, basanda, Dios mío! ¡Hica, basanda! Yo vine a hablar con gente Que le han dicho Dios, ¿Dónde tú estás metido? Aquí estoy, hija mía Al lado tuyo Aquí estoy contigo Escucha bien, mujer Varón de Dios Te están Entrenando Alguien agarra eso En este día Lo metieron al foso De los leones Lo que los leones No sabían Era que ese día Le tocaba ayuno ¡Ay, Dios mío! Ese día No iban a comer Porque había una palabra Que decía Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Alderá en ti Si tú honras a Dios Dios te va a honrar a ti Dale el aplauso a Cristo Y póngase de pies Y cabazanda La vacuma Ay, Dios mío Acabazanda La vacuma Escucha bien Tienes que agarrar Esta palabra Que te voy a dar Para terminar ¿Cuántos están aquí todavía? Usted tiene que agarrar Esta palabra Que Dios le envía Escuche bien A su nombre Abra sus ojos A lo que Dios le va a decir hoy En el desierto Se lo voy a decir Por la palabra Salmo 92 Dice Tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite fresco ¿Cuántos son búfalos de Dios aquí? No, estamos hablando en serio ¿Cuántos son búfalos aquí? Hay un problema Escuche bien En los desiertos Hay unas víboras Que son terribles Unas víboras Que meten pánico Miedo Hay unas víboras Y aquellas víboras Dicen los estudiosos Que cuando muerden A un caballo El caballo Dura 10 minutos Vivo Y se muere Cuando mueren A un ser humano El hombre O la mujer Dura 5 minutos Vivos Y se muere Pero hay un problema Hay un animal Llamado el búfalo Cafre Que cuando la serpiente Lo muerde Siente que lo mordió Un mosquito ¿Cuánto alaban a Dios? En esta hora ¿Saben lo que hacen La gente cuando quieren Conquistar territorio? Agarran una manada De búfalos Ay Dios mío Y la sueltan Alante Dios mío ¿Habrá Algunos búfalos Aquí en esta hora Que quieran tomar Posesión de territorios? Habrá Ay Dios eterno Y hay un problema Cuando el búfalo Llega Al territorio Que hay que conquistar Y la serpiente Lo muerde ¿Saben lo que hace El búfalo? Lo pisa Alguien alaba a Dios ¿Alguien puede pisar La víbora aquí hoy? Ah písala 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 Ay Dios mío Hay víboras Que se van a quemar Hoy Las vamos a sacudir En el fuego Él es un búfalo De Dios Él es una guerrera De Dios Te voy a terminar Con esto Hay un problema Ahora Cuando el búfalo Se topa Cara a cara Con el león Hay un problema Con el búfalo El búfalo cafre El búfalo cafre Tiene una danza ¿Cuánto alaban a Dios Ahora? Ay 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 ¿Cuánto alaban a Dios Ahora? El búfalo no sale Corriendo de una vez El búfalo comienza Cuando el león Le está rugiendo Comienza a danzar Pero hay un problema Pero hay un problema aquí Y es que cuando el búfalo Comienza a danzar El búfalo tiene una Una glándula encima Y mientras él danza Baja aceite Hay un alaba La gloria de Jehová Por eso cuando estás en guerra Y alaba Baja aceite Baja poder Baja fuego Levanta tus manos Y adora por un minuto Padre te alabamos Oca bababababasanda Ica basanda Ahí está la unción Hay una unción de guerra Hay una unción fuerte Hay una unción violenta Ica basanda Laba aquí baso Acaya Anda la basanda Dios me ha ministrado algo Yo quiero que todo lo que quieran Lo que Dios le va a entregar Arranquen para acá adelante Y rápido Ica Shama Ven con tu corazón abierto Que fuerte lo que Dios te va a entregar Ica basanda Laba aquí basanda Ama Ica Ica Necu Imdaika Hay una unción de guerra fuerte Ese león Que quiere golpear tu casa Que quiere golpear tu finanza Que quiere golpear tus hijos Se va a tomar agua Dios mío Pero que poder Dios mío Acá Ica basanda Oh my God Oh my God Hay un poder muy fuerte Pero que siga pasando Seita Imdaikandai Kamda El diablo está preocupado Está diciendo Dios mío Yo no quería que ella llegara al culto Porque le van a entregar fuego Cuidado con ella Que no va a aguantar Agárrala ahí Ay Cuidado Agárrala Agárrala Yo quiero que te me agarres de la mano Del que te quede al lado Deja tus ojos cerrados Hay una guerra que se está librando ahora Y yo estoy viendo espíritus corriendo Ay 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 Sabe Pásamela para acá pastor Pásamela para acá Hay algo que Dios Mikey Eso es muy fuerte Pásala para acá Ica bas Ica bas Wow Pero que poder Prepárate Que vamos a soltar un grito de guerra Oye aquí Hay espíritus que están Rodeando tu casa Que se van a topar con el ángel de Jehová Oye Ay Dios mío Pero que candela Ay Dios mío Pero que poder Ay Dios mío Cuando yo grite fuego Usted va a gritar fuego Lo voy a hacer tres veces Y hay una opción que te va a tocar fuerte Hay cadenas que van a romperse Uno Dos Tres Fuego 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 Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el poder Ahí está el fuego Fuego Hay fuego Hay fuego Guerrera Hay fuego Ahí está la opción Cuidado ahí Ahí está el poder Anda Cúbrale a alguien ahí Fuego Guerrera Guerrera Debo hacerte Bacando por tu cabeza Dale libertad Dale libertad Dale libertad Dale libertad Fuego 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 Uguieres Y cabazanda Uguieres Say Inda Dale libertad Se está peleando Pelea ahora Pelea ahora Pelea ahora Pelea ahora Pelea ahora Dios mío Veo armadura De guerra Bacando Armadura Meiki Fuego Fuego Ay Dios mío Él está Adiestrando tu mano Guerrera Para la batalla Guerrera Dale libertad Eso es muy fuerte Seguita Eso es Mey Inda Bellita Pero qué poder Se están rompiendo Veo ángeles de guerra Metidos aquí Ahora sí Es verdad Que hay problema Ahí están Los ángeles De Dios Ahí está Ay guerrera Ay hija mía Ahí está el poder Mi presencia Nunca te ha faltado Eca Eso es muy fuerte Lo que Dios te entrega Eso es muy poderoso Wow Dios mío Pero qué unción De guerra Te vas a meter En casa Y vas a encontrar Mujeres depresivas Y le vas a decir Yo no tengo plata No tengo oro Pero lo que tengo Te doy Te suben los breakers Dios Un nivel espiritual Nuevo Agárrala ahí Alguien atienda Ahí está Ahí está Ahí está Hay más fuego Hay más poder Hay más unción Fuego Dale libertad Ahí está Da un torbellino Sobre tu vida Poder Poder Se van los quistes Estoy viendo los quistes Corriendo Dios Estoy viendo a tu madre Desapareciendo Ahí está Ahí está Ahí está Más 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 Ahí está Recibe poder Recibe fuego Recibe unción Autoridad 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 Poder Poder Y Y Más Y Dios Mío Esto es muy fuerte Lo que Dios le esté entregando Una unción de búfalos No hay diablos Que puede estar de pies Donde Dios te mete No hay No hay No hay No hay Ahí está la unción Ahí está el poder Ahí está la unción Más 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 espíritus antifuegos Ahí está el poder varón Ahí está la unción Atiéndanlo Tienen que haber luciera aquí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ica bababa saca Ica bababa Se queman Se hay un demonio escondido Demonios Suéltelos cuerpos En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Pero que cantela Ahí está Dios haciendo milagros Ahí está Ahí está Recíbelo 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 Tú no eres cualquier cosa Eres alguien llamado Deterviente de tu madre Ah Ahí está la unción Mira como te abraza El espíritu de Dios Eso es un poder muy fuerte Eso es candela Fuego Sama Dale libertad Dale libertad al poder Ya no va a aguantarse Candela Eso es Eso es candela Más 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 Está peleando guerra fuerte Pero mienta Más batalla Más poder Ahí está la unción Veo a Dios Metiéndose en tu casa Dios pelea por tu familia Hoy 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 pelea por tu casa Hoy Dale libertad Ay Dios mío Dale libertad Ahí está la unción Moviéndose Ahí está el poder Moviéndose Ahí está la gloria Más 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 Dame tu mano Te está abrazando Dios Ay Dios mío Pero que unción Ay Dios mío Ahí viene Es una mano que viene sobre tu cabeza Una mano poderosa Es la mano de Jehová Padre yo te bendigo ahora Yo bendigo tu vida Ahora 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 Ahí está la unción Ahí está el fuego Ahí está el poder Más 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 de Dios Ica basanda Eca bababa Basanda Oh my God Dios Dios Ica va Ica va Urra basanda Kiyama Ay Dios mío Estoy viendo una unción De milagros ahora Milagros Estoy viendo milagros ahora Agárralo Agárralo Yo no te tengo que tocar Yo no Meca Ay Dios mío Ahora Sinositis Dile babay Se va Se va la sinusitis Migrañas Vete ahora Te seca tu humor Quite Ahora Ahora Ve un manto de poder Ahora mismo descendiendo Es el manto del Señor Es el manto del Señor Fuego 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 El Señor te prepara Para grandes Ese escenario Se le fiel Se me fiel Todo lo que te dije Todo lo que te dije Lo voy a Dios Eso es muy fuerte Lo que él te entrega acá Cuidado ahí Y caos Acabas 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 Oh alma mía Alaba la gloria Del que vive Ay Dios mío No te detengas Solamente Me dieron unos cuantos minutos Aquí Seguía Acabas Acabas Ahí está el poder De Dios Abrazándote Señor ahora mismo Se va el tumor Cáncer Wow El Espíritu de Dios Me dice Que está arrancando Un cáncer Si tienes un familiar Suelta la palabra Créle a Dios Que lo va a hacer ahora Señor ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está el poder Ahí está la unción Mate Dios Él rebosa tu copa Ahora Él rebosa tu copa Ahora Ahora Acabas Gracias Hasta estar O Suelta la palabra Aquí Ahí está Gracias.